Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el canal. Déjenme presento, yo me llamo Sara, si estás pasando por aquí por primera vez, y claro, te invito a que te suscribas. El día de hoy vamos a hacer este maquillaje que está inspirado, aparte en mi blusita mexicana, también está inspirado en la técnica de Kimochi Doll, ella hizo un maquillaje muy muy similar, pero yo lo cambié, y como dije, pues la fuente es mi blusita. Entonces, les tengo otro tutorial, un segundo tutorial para festejar las fiestas patrias, el link se los voy a dejar abajo, está inspirado en los colores del sarape, no tanto en un sarape como que está en la tendencia, quise darle un toque diferente, entonces ese link se los dejo abajo, pero por el momento vamos a usar, vamos a usar, vamos a hacer este tutorial que está en el cual, perdón, este, utilicé el cuarteto de Bisú, el número 32, que trae los colores verde, blanco y rojo, y están padrísimo, por cierto, y ahorita se los enseño a continuación, pero por el momento, si tú quieres ver este, este ojito diferente para celebrar las fiestas patrias, pues quédate aquí conmigo. Voy a utilizar un delineador líquido y esta brochita pequeña para delinear primero lo que va a ser la culita del delineador grueso, que ahorita a continuación lo van a ver. Con un lápiz negro, este es de Elf Cosmetics, voy a rellenar lo que es únicamente siguiendo la línea natural de la cuenca del lagrimal hasta el final donde acabamos de delinear. Empezando con la sombra negra y una brochita plana, voy a sellar ese lápiz negro, acuérdense que todo producto cremoso siempre se tiene que sellar, entonces voy a recalcar este lápiz negro completamente con la sombra negra de Bisú. Con una toallita húmeda voy a limpiar un poco lo que son las orillas de la toallita del delineador y luego voy a tomar un corrector y algo redondo o una, pues algo plano que puedas ahí estampar el corrector simulando hacer la forma de la rosita. Pasando con el color rojo, este es un lápiz para labios. Voy a empezar a rellenar esos espacios que hice con el corrector, pero voy a dejar un huequito porque quiero hacer lo que es la hoja de la rosa. Pasando con el verde voy a tomar una brochita pequeña, esta esta angulada y voy a rellenar los espacios en blanco para hacer la hoja. Con este glitter de Bisú número 23 y un delineador en glitter voy a mezclarlo los dos para darle más potencia al glitter por decirlo así y voy a delinear la curvita de arriba siguiendo la línea de la cuenca. Si no tienes un delineador de glitter puedes utilizar el pegamento de pestañas y vas a hacer lo mismo. Regresando al lápiz negro voy a delinear la parte de abajo, la voy a hacer la línea bastante gruesa y ahorita lo vamos a sellar todo. Con lo que me sobró de la brocha de la sombra negra voy a sellar un poquito y a difuminar un poquito ese lápiz negro y luego con una brocha plana esponjosa voy a agarrar el color verde y voy a empezar a ahumar ese delineador. Y igual con lo que me sobró de la sombra negra voy a calcar un poquito más el color negro para que se vea más intenso el ahumado. Luego con mi dedito y la sombra blanca lo voy a aplicar sobre el lagrimal, si tienes un lápiz blanco lo puedes poner como base y se va a ver más intenso. Y luego voy a dar luz al hueso de la ceja igual con una brochita plana y el color blanco. También con un lápiz blanco lo puedes poner en la línea del agua y lo puedes sellar con la sombra blanca, yo se me perdió mi lapicito así que lo puse así. A continuación voy a poner mi mascara tanto arriba como abajo en las pestañas. Voy a preparar mi cara con este aceitito iluminador de Thermae, este corrector de Amoraz, estas bases de Wet n Wild. Igual voy a hacer el contour con el mismo corrector de la marca Amoraz, este blush de Amoraz está bonito porque tiene uno en mate y uno con destellitos dorados, muy bonito. También voy a utilizar de la misma marca el iluminador este que tiene destellitos dorados, también muy muy bonito, este labial de Navi y lo voy a hacer un poquito más brillosito con este del Ike y estas pestañas en 3D. ¡Gracias! Y voy a sellar todo con este fijador de Amoraz. Y listo, hemos terminado nuestro look muy mexicano.